Qué bonito es llegar a Guanacaste, salir por zona norte y llegar hasta Limón Qué bonito es volar hasta Golfito, sentir los buenos aires cleteando hasta Jaco No hay rincón que no muestre su belleza, cada rostro nos toca el corazón No dejemos que haya nada que nos quite, la esperanza que te cubre la alegría y el amor Que no perdamos el entusiasmo, la esperanza en que juntos podemos Este fin de semana inicia la gira de La Paz, con la participación de los artistas Luis Montalbert, Pedro Capmani, Raiza Jiménez, Daniela Rodríguez, Milena Granados y Editus Quienes forman parte de la canción La Paz es mi bandera En Pérez Celedón el concierto está programado para este sábado a las 8.15 de la noche en el parque de San Isidro del General En cada localidad se contará con talento local de niños, niñas y jóvenes que también compartirán su arte con los asistentes Hace una semana más de 30 personalidades chicas presentaron la canción La Paz es mi bandera Con el fin de resaltar y promover los valores que caracterizan nuestra idiosincrasia La canción destacó valores como el respeto, la igualdad, la humildad, la solidaridad, la libertad, pero sobre todo la paz En conmemoración al 95 aniversario del INSS vamos a llevar esta fiesta de la Paz es mi bandera a Pérez Celedón Realmente los peseteños tienen esta pasión por el arte, por la cultura y queremos darle este regalo a toda la sociedad de Pérez Celedón Es totalmente gratuito y nos estamos uniendo con las fiestas patrias el 14 de septiembre a las 8.15 de la noche en el parque Está invitado todo el mundo y por eso queremos como que mover este anuncio hacia todos los peseteños para que se puedan acercar y disfrutar de este gran evento Quisimos darle un regalo a toda la sociedad en conmemoración al 95 aniversario porque creemos que tenemos que fortalecer todo el tema de la paz Todo el tema de que somos el pura vida, somos los ticos que realmente tenemos, somos especiales y creo que tenemos que resaltar ese tema Que bonito, que bueno estar aquí, que grande es Costa Rica, que lindo es mi país Lo defiendo, lo cuido, yo lo adoro, la paz es mi bandera, te quiero siempre así Sigamos dándole al mundo lo mejor de nosotros Aunque pensemos distinto, no perdamos la paz Yo defiendo, lo cuido, yo lo adoro, la paz es mi bandera, te quiero siempre así Trabajemos en equipo Democratizar el acceso a la cultura llevando arte a las provincias es muy necesario Nos alegra compartir un mensaje positivo y celebrar nuestros valores junto con distintas regiones del país Gracias a la gira, la paz es mi bandera en el marco de los 95 años del Instituto Nacional de Seguros Explicó Edín Solís, compositor y productor de esta canción